Buenas, bueno aquí estamos en el taller y como ya os he dicho antes estoy haciendo limpieza o tengo todo por medio pero como muchos de mis suscriptores me han pedido que haga algún vídeo aquí en el taller trabajando pues vamos a presentar este pequeño vídeo que es muy rápido y muy breve aquí tenemos lo que es el oscilador de onda pura el cual se compone con el integrado el 555 que tenemos aquí aquí está escondido el 555 el CD4017 que tenemos aquí y aquí tenemos el LM358 que tenemos aquí está aquí un poquito más escondido se compone de 1, 2 y 3 circuitos integrados un regulador de desvortaje y aquí tenemos nuestro superinversor potente lo tenemos aquí este de aquí y vamos a conectar a esta batería de 12 portio que tenemos aquí que se está cargando esta descarga ahora mismo estamos cargando a través de este estafamador que tenemos aquí este es para la lámpara que tengo aquí en el banco bueno y aquí tenemos todo lo que es los repuestos de electrónica esto tengo electrónica todas las estanterías ahí tengo más que tengo que están vacíos tengo que meter lo que es la electrónica y clasificarla y ahí tengo muchos más expositores también están pendientes de poderlo llenar de componentes electrónicos vale y como se digo tengo todo al mismo por medio porque estoy haciendo limpieza y estoy todo ordenando y clasificando pieza por pieza pero bueno esto va a ver porque tengáis idea de lo que es mi taller ya que mucho me lo habéis pedido y como se digo tengo todo por medio ahí puedes ver como tengo las bandejas todas llenas de cosas vamos a ver esto un poquito tengo todo tirado por medio ahí tengo las baterías para mis placas solares una y otra aquí y aquí tengo un pequeño regulador aquí tengo un regulador solar para las placas que tengo en el tejado está también pendiente está posicionado ahora mismo vale y ahí tenemos todas las piezas que tengo yo para hacer mis experimentos y la mesa tengo fatal, además tengo la mesa fatal vale ahí también tengo más expositores para meter más piezas y son todas piezas para hacer experimentos y cualquier cosa aquí tengo mucho más vale y allí que tengo más tonterías y más cosas esto es un cuarto que es solamente dedicado para mí aquí no entra casi nadie, ni mi mujer ni mi hijo, solamente entro yo bueno ellos suelen pasar de paso pero que esto es un cuarto que es solamente dedicado a mi tema, a mi electrónica aquí tengo todo lo que he estirado por medio vale de motora y de pieza todo para hacer experimentos y cosas de fiestas robóticas y demás tenemos todo aquí por medio y ahora vamos a sentar aquí lo que es el sistema voy a bajar a banda de mi gato que es rubio mini pelusa ahí está mi gatillo pelusa pelusa que es muy guapo y aquí tengo a otro que es su madre se ve más que el ojo vale ahí está mi gatillo está ahí los dos la mamá y el hijo cuando tengo otro por medio estoy muy dando esas tres pero bueno ya que no habéis pedido de que suba algún vídeo pues lo vamos a grabar sin ningún problema ahí como se dice que tenemos ya el oscilador que es de onda pura ahí tenemos el inversor que es de onda pura y me ha sorprendido bastante porque apenas tiene oscilaciones apenas tiene consumo y se comporta muy bien vale cuando le metemos corriente el plano aún no lo tengo te gusta estate quieto oye me está llevado jugando y no bueno aquí tenemos lo que es el oscilador de onda pura y como podéis ver le han puesto unos pequeñitos cables aquí muy finitos muy finitos son los que uso para las potabogas para hacer las puentes tanto uno hacia otro y además tengo aquí dos mofes pequeñitos pequeñitos dos mofes muy pequeñitos que son IRF630 no sé si se podrá ver ahí bien son dos mofes reciclados muy fáciles y lo que más extraño es que este sistema tal como está ahora mismo no tiene apenas consumo y tampoco ha servido ningún transformador y sin embargo genera mucha sale mucha potencia vale esta batería como se os digo está descargada la tengo descargada la estoy cargando pero vamos a ver las pequeñas oscilaciones que esto nos mete fijaros que tengo puesto unos cabecitos muy pequeñitos muy finitos muy fino muy fino que esto apenas tiene que tener potencia porque esto es muy fino y los puentes están puestos aquí en la potaboga que ahora os podría pasarlos a placa para hacer el panel a placa vale aquí tenemos los mofes que son los que van a oscilar y vamos a darle corriente para que veáis que no tiene apenas consumo esto vamos a ver en el diapositivo vale estamos en una movilla de 40W y otra de 11W la enciende a máxima potencia nos da 127V es normal porque tiene más que dos mofes y la batería está descargada ahí podemos ver el consumo con dos bombillas se mantiene 124W se va descargando muy lentamente dos bombillas uno de 40W y otro de 11W no tiene apenas oscilaciones apenas hace ruido como si os digo me ha sorprendido mucho este sistema este inversor se va descargando claro porque es normal pero lo que va a extrañar es que no tiene apenas ruido del montón de de osciladoras que tengo este es que no hace ningún ruido sobre el transformador que tenemos aquí y como si os digo estamos con unos cabecitos muy finitos con dos mofes y es de 630 aquí puesto se ha calentado un poquito solamente un pelín no se parece que se calientan como es un oscilador de onda pura apenas se calienta están fríos vale esto es que se presentó el contacto para esto estamos inventando otro sistema mucho más potente habría que ponerle un mínimo como este que lleva 4 este refrigerador ha puesto 4 con este si se mantiene el oscilador en 220V y no se baja este también es un prototipo que vamos a hacer para el super inversor este de 4500W va a ser este oscilador pero con mucho más mofes vale los planos aún no los tengo no los he hecho todavía solamente tengo aquí la potaboa pero os puedo asegurar de que da muy buenos resultados el sistema este y es muy fácil de hacer este sistema el sistema lo he copiado bueno lo he copiado lo he sacado de diferentes planos de internet como por ejemplo este 1 este que tenemos aquí es uno o dos planos y digamos que hay una mezcla de todo esto que tenemos aquí unos 10 planos por ahí aquí tengo unos 10 planos que no se hubieran engañado son copiados de internet estos son mezclados de internet pero ninguno de estos es ni es este ni es este ni es este que tengo aquí ni este ni este tampoco ni este tampoco es y así hasta un montón lo que sí he hecho es que de cada plano he cogido lo mejor que tiene cada plano todo este montón de planos que tenemos aquí pues he ido cogiendo lo mejor que tiene cada plano y con lo cual aquí tenemos otro inversor que es de onda pura que también lo haremos otro día este con tres circuitos el N555 y un 4017 también hay muy buenos circuitos de oscilador pero como documento he cogido de cada uno de estos este incluso es de otro sistema que no tiene nada con esto pero también he cogido una parte otro circuito de oscilador con puertas lógicas ¿vale? de cada uno de estos hemos cogido la misma parte de cada uno y hemos hecho este sistema aquí ya en la práctica el cual va muy bien apenas produce oscilaciones un consumo muy bajito ¿vale? y se mantiene la frecuencia de 50 Hz para 220 para para bajarlo hasta o sea para subirlo a 60 Hz lo podemos graduar aquí en este potenciómetro que tenemos aquí que es de 500k lo podemos graduar y lo podemos ajustar a la medida que queramos la medida que queramos me refiero a si es de 60 Hz o de 50 Hz pero bueno el sistema va muy bien como si yo estaba tirando descargada se está cargando con este cargador este fondo lo tenemos ahí y esto cuando lo pongamos aquí pues ahí podemos ver como esciende la bombilla y apenas tiene oxidaciones apenas tiene consumo no da chispazo ninguno estamos teniendo la bombilla de 220 y todo apenas y porrea esto de aquí todo produccionado y muy falla vale tengo poco tiempo libre y el poco que tengo pues lo dedico a hacer experimento cuando termina la limpieza pues ya empezaría a subir más vídeos y más detallados paso a paso y todo el tema ese bueno pues ya está aquí tenemos nuestro inversor que funciona a la perfección muy bien funciona muy poquitas oscilaciones o sea me refiero a lo que hay muy poquitas vibraciones o muy poquitas oscilaciones no como muchos me decían que iba a sonar muy fuerte que iba no sé qué que iba a ser cuánto el sistema se comporta muy bien puedo decir que es el mejor sistema que tengo hasta el momento de lo que es el tema de osciladores esta es de onda pura no es como el otro que ha modificado y espero que este vídeo os guste si os ha gustado pues dale me gusta suscribirse a mi canal y compartir ¿vale? compartir es muy importante porque todo el mundo se puede beneficiar de este aporte que estamos haciendo aquí con este vídeo y que muy pronto voy a subir a internet los planos y el oscilador terminado y todo lo demás de momento se comento que el plano no lo tengo solamente tengo lo que es el sistema en la protoboa pero muy pronto va a estar terminado ¿vale? así que muchas gracias por tu atención y hasta el próximo vídeo un saludo